al cierre con andrés compotes bienvenidos a un nuevo episodio de al cierre les habla andrés garibello desde la sala de podcast del tiempo casa editorial hoy es 4 de junio y vamos a hablar de los temas más relevantes por ejemplo porque la gente acude a la justicia para trasladarse de fondo de pensiones también vamos a hablar del futuro de james para dónde va de pronto el nápoles con el editor de deportes gabriel melú también vamos a hablar de la polémica visita de trump al reino unido y lo que viene la triste noticia de jota mario valencia y su estado la salud bienvenidos la clave de las noticias en la clave del día vuelven a estar las pensiones hoy juan miguel villa presidente de colpensiones dijo que había 16 mil colombianos que acudieron a la justicia para trasladarse a colpensiones estamos como auricio galindo editor económico del tiempo que nos va a comentar exactamente eso que esa cifra que dio que quiere decir que la gente en colpensiones le da mejor que en otros fondos cuál es el cuál es el análisis que usted hace el análisis es que hay en este caso estamos hablando de 16 mil ciudadanos que ya están a menos de 10 años de alcanzar su edad de retiro y esa edad es importante porque las personas no pueden cambiarse de régimen cuando están a 10 años de alcanzar la edad de retiro que son 62 años en los hombres y 57 años en las mujeres quiere decir que las mujeres a los 47 años ya no pueden volverse a cambiar de régimen y los hombres a los 52 años tampoco lo pueden hacer entonces muchas de estas personas después de que cumplen esa edad límite se dan cuenta que no se pusieron las pilas y no hicieron el cambio cuando esto tocaba y en este caso cuando se habla que hay 16 mil personas que buscan que un juez de la orden de que les permitan cambiarse es porque están argumentando que la información que recibieron fue una información o incompleta o inexacta o confusa o que tuvo algún problema y que por eso ellos no pudieron tomar la decisión cuando la ley se los permitía ese es el bueno pero es decir que uno puede alegar ante un juez mauricio en la práctica que uno no entendió no no se enteró y puede alegar que por eso entonces lo tienen que hacer el traslado si puede alegar que la información era incorrecta incorrecta que la información era también confusa que no que era incompleta o incluso que era engañosa puede alegar eso pero también tiene que demostrarlo entonces hay unos casos en los que se ha ganado pero también hay otros casos en los que en las esas denuncias no han prosperado entonces digamos que la persona que considere que no se cambió a tiempo que le convenía más en este caso del que estamos hablando le convenía más estar en colpensiones para jubilarse y para recibir una pensión debe hacer esa demostración y el juez tiene que convencer al juez de que de que esa información era incorrecta si antes de seguir villa en el artículo que aparece en los portales de portafolio y el tiempo 715 personas ganaron sus procesos judiciales en lo corrido de este año cerca de 500 también lo han conseguido en el último año más o menos mil dos otras personas han conseguido traslado de esta manera judicial esto puede incrementarse no Mauricio porque la gente explicarle un poco a la gente que nos está escuchando en este momento es porque ocurre este este tema judicial con 16 mil personas que pasa con otros fondos los privados cómo es esta relación y qué es lo que recomiendan los expertos la recomendación es que la gente no se espere a estar a las puertas del retiro para empezar a enterarse y preocuparse e informarse de estos asuntos mucha gente simplemente deja que su empleador haga los aportes se le olvida que eso existe y pasan los años y sólo cuando ya ven que estamos encarando la edad del retiro empiezan a preocuparse y si y si están muy encima si están a menos de 10 años y no tomaron una decisión antes a tiempo entonces ahí sí empieza les empieza a coger el afán luego la recomendación es que el tema de pensiones el tema de dónde están o mis ahorros en el caso de los fondos privados o a dónde van mis aportes en el caso de colpensiones no es de viejos es de jóvenes es de jóvenes porque en el caso de los jóvenes tienen mucho más tiempo de tomar decisiones óptimas óptimas claro bueno y todos modos también para la justicia va a ser un un tremendo problema tener 16 mil después se puede duplicar esta cifra de gente que cambia o sea puede ser un problema para la justicia en este momento no mauricio seguramente eso es un factor adicional de de congestión pero yo creo que hay una medida que tiene un par de años de estar vigente que va a tener en el mediano plazo un efecto y es que existe una figura que se llama la doble asesoría la doble asesoría es obligatoria tanto para colpensiones como para los fondos privados como para los trabajadores si un trabajador quiere pasarse de colpensiones a los fondos privados o al revés de un fondo privado a colpensiones está obligada esa persona a recurrir a la doble asesoría colpensiones y el fondo privado están obligados a brindarle esa doble asesoría y el yo creo que a partir de que se puso en marcha esa esa figura de ahí en adelante ya el alegato de que hubo mala información no no va a funcionar porque es una figura que garantiza que la información correcta obligatoriamente se le da a la persona para que la persona decida si le conviene más estar en el régimen público o en el régimen de los fondos privados bueno muchas gracias mauricio por la información y explicaciones seguiremos al tanto de estas cifras bueno muchas gracias en lo más leído es la novela que se ha tejido alrededor de james y el futuro de james ya supuestamente james dijo le dijo no al bayern él le dijo que no gabriel meluc editor de deportes del tiempo como es la cosa andrés como le va un saludo para usted para todos los navegantes de este podcast no supuestamente cargéns rumenigues uno de los pro hombres del bayern de munich como jugador y ahora como directivo dijo que eso fue lo que le dijo james que ellos no iban a hacer uso de la opción de compra porque james lo había pedido que james le dijo no yo quiero jugar y aquí en el bayern dice rumenigues pues no le podemos garantizar que vaya a jugar siempre entonces pues no haremos uso de la opción de compra por el propio pedido del jugador usted hablaba de que esto es una novela que se ha escrito y le faltan capítulos porque ahora viene la novela de para dónde diablos va a irse james florentino que ha dicho florentino el el gran cabeza del real madrid dueño del pase o no usted me corrige los pases ya no existen en el fútbol lo que hay son contratos laborales porque precisamente con esa teoría del pase pues decían que el fútbol era una vaina es la vista entonces hay contratos laborales se ceden los derechos de los contratos laborales y se ponen unas cláusulas de rescisión de los contratos astronómicas es decir hay pase pero no hay pase entonces el real madrid es el que es el dueño del contrato james james tiene que ir a reportarse y decir bueno yo tengo un contrato con ustedes hasta tal día no vamos a hacer vamos a ubicarlo en otra parte cuál es la teoría el real madrid quiere hacer la rescisión de ese contrato para recibir un dinero y hacer caja y contratar todos los jugadores que sidan quiere ya el primero fue jovic quieren a hazard ya está anunciado que va a irse para allá entonces están buscando plata recogiendo entre este de aquí y este para acá para hacer todo el volumen y poder hacer la inversión del equipo que sidan quiere para la próxima temporada dentro de esa mecánica entonces a james además por una estrategia de su empresario el portugués jorge mentes que es ponerlo a sonar en todas partes y todos los días para que no pierda vigencia y sigue estando en el sonajero del fútbol internacional y del primer nivel entonces dijeron que iba para la juventus que para el arsenal que para el unite el último que salió salió la última semana alcanzaron a ponerlo incluso en el atlético de madrid la semana pasada dijeron no señor el equipo que va a terminar yendo james rodríguez es el nápoles y uno dice porque el nápoles empieza a atar cabos pues el técnico es ancelotti y carlo ancelotti es el técnico que lo tuvo en el real madrid en su mejor momento que lo tuvo en el mejor momento que estuvo en el bayern munich y que ahora es el técnico del nápoles no sería nada raro ni descabellado que allá fuera a terminar james rodríguez con una adendo a este nuevo capítulo hoy un portal italiano de transferencias de fútbol que se llama calcio mercato dice que nápoles también querría a duván zapata entonces ya se está empezando a hablar de la posible llave que se conformaría en caso de que se llegaran a juntar en el nápoles de ancelotti james y duván zapata y le dejo esta otra perlita y para que la copien los otros muchachos james se pondría la camiseta 10 que tuvo maradona bueno gabriel muchas gracias por esta información y vamos a ver qué pasa con james después de la copa américa a qué equipo ingresará este talento colombiano muchas gracias escucha contraataque con toda la actualidad del fútbol de colombia y el mundo la cifra del día bueno en la cifra tenemos los tres días que donald trump visita el reino unido que ha dado para hablar ha tenido faltas en el protocolo se ha referido a personajes públicos de londres y que le ha costado ha habido protestas entonces estamos acá con eduard soto editor internacional del tiempo que nos va a comentar bueno esta visita ha resultado en las tapas de todo el mundo no si que tal andrés y amigos navegantes del tiempo punto com ha sido una visita absolutamente polémica porque como es costumbre en trump él empieza a adobar sus visitas con una serie de trinos previos a su llegada y desde antes de que llegara a londres ya había encendido las redes sociales con críticas e insultos muy duros contra el alcalde de londres que es musulmán tratándolo, tachándolo de perdedor de que su gobierno era uno de los peores de la historia de la capital británica y también dijo en una grabación aunque después lo desmintió que en megan markel la estadounidense que además es esposa del príncipe enrique era desagradable utilizó la palabra esta nasty asquerosa que tiene un contexto muchísimo más fuerte muchísimo más agresivo obviamente dijo que él no había dicho eso que eso era todo parte de una de las fake news pero la grabación está la grabación existe esa fue la primera parte después fue recibido con toda la pompa por la reina Isabel II y hoy se reunió con Teresa May y también hizo polémica porque le está proponiendo un controvertido plan solamente en caso de que el Reino Unido salga de manera dura es decir sin acuerdo con la Unión Europea del grupo de los 28 es una es una es es de alguna manera uno de los acuerdos más esperados porque en el Reino Unido los seguidores del Brexit se piensa que si no logran un acuerdo con la Unión Europea en general pues el único recurso que les queda es hacer un muy ambicioso acuerdo comercial con el Reino Unido pero Trump iba enfangando un poco la cosa cuando dijo que ese acuerdo permitiría la entrada de fondos privados al sistema de salud público británico que sabemos es uno de los más exitosos del mundo y uno de los más consentidos y una de las joyas de la corona e inmediatamente tanto seguidores del Brexit como de tractores dijeron que el sistema público de salud británico no estaba a la venta no se toque no se toque y que no iban a permitir por ningún motivo la entrada de dineros privados a este a este organismo entonces ha sido una una visita bastante tensa a lo que se suman las miles de personas que salieron a las calles de Londres y otras ciudades a protestar con el ya famoso inflable del bebé Trump y algunos otros bastante divertidos y mañana será el último día que es el es el tema central de la visita de Trump que es una conmemoración más por el desembarco de Normandía en la segunda guerra mundial bueno aprovecho esta venida de Eduard para hablar de pronto de México que tal el congreso no le está arrancando al muro o al tema de los aranceles a los mexicanos más que el muro son las aranceles cuéntenos en qué va esta novela así es así es Andrés de hecho un importante grupo de parlamentarios republicanos ni siquiera demócratas sino republicanos es decir del mismo partido de Donald Trump están empezando a liderar una iniciativa para bloquear a nivel parlamentario la entrada en vigor o la supuesta entrada de vigor de los aranceles contra México del 5% que va a entrar en vigor ahorita el próximo 10 de junio y que cada mes irá aumentando 5% más si según la amenaza de Trump el gobierno mexicano no funciona como una especie de barrera de separación entre los miles de inmigrantes centroamericanos que intentan llegar a Estados Unidos entonces este grupo de republicanos conscientes del daño que le puede causar a la economía estadounidense una especie de arancel a pesar de que ya hay un tratado libre de comercio impuesto pues firmado acordado y demás están moviendo sus fichas para bloquear esa iniciativa del presidente Trump de manera legislativa vamos a ver si lo logran pero es muy significativo Andrés que los mismos republicanos sean quienes están intentando bloquear esa iniciativa del presidente estadounidense ¿y qué pasa si bloquean esto? ¿puede ser que no pasen esos aranceles? pues es que es con varios de los anuncios dramáticos que ha hecho Trump en los últimos años y que finalmente terminan bloqueados por iniciativa legislativa o bloqueados por las cortes entonces vamos a ver en qué termina esta novela porque el cálculo que hacen los republicanos es que el daño a la economía estadounidense sería muy muy grande toda vez que hay también un acuerdo comercial firmado y un tema que les inquieta mucho es el tema petrolero el tema petrolero porque México es un gran proveedor de petróleo de Estados Unidos y no se sabe hasta qué punto estos aranceles podrían también tocar el ingreso de este petróleo lo que obviamente encarecería el precio del mercado interno de la gasolina entonces es un tema bastante complejo que tiene muchísimas repercusiones y ya el gobierno mexicano envió a su representante Marcelo Ebrard a como conciliar un poco a mirar en qué están las posiciones dentro de Estados Unidos para que esas amenazas del presidente Trump que normalmente se quedan en amenazas no pasen hacia realidades bueno muchas gracias Edu estaremos atentos a todo el análisis de esta visita de Trump y lo que siga con los aranceles mexicanos en Estados Unidos muchas gracias escucha los podcast del tiempo también en Spotify lo que viene para su información en lo que viene es una noticia que nos entristece a todos los colombianos es la salud de J. Mario Valencia desde ayer se conoció una noticia en la que estaba al parecer enfermo se fue a Cartagena a tomar unas vacaciones y bueno tuvo un quebranto de salud ingresó al hospital se ha hablado de cuidados que está en la unidad de cuidados intensivos pues estamos acá con Julián vivas periodista de la sección Colombia que le ha seguido el paso pues porque la noticia en este momento está en Cartagena en el hospital en Cartagena entonces Julián que se sabe que se ha sabido y bueno que podemos decir de la salud en este momento de J. Mario Valencia bueno lo último es que el presentador reconocidísimo en la televisión colombiana J. Mario se encuentra en estos momentos según nos informaron fuentes médicas del hospital de Boca Grande en un coma inducido en la unidad de cuidados intensivos del hospital hasta el momento no sabemos las razones por las cuales habría sido inducido en este coma los médicos dicen que esas son horas muy críticas para su salud que se espera lo mejor y que ojalá pues bueno llegue a una mejoría mientras tanto las autoridades también desmienten que haya sido trasladado o que se planea ser trasladado por ahora a Bogotá su cuerpo sigue en Cartagena y bueno a la espera de que tenga una mejoría médica los familiares entre ellos su exesposa y madre de dos de sus hijos agradecen la atención de las personas y la cantidad de oraciones que han sido compartidas para que mejore su salud si la exesposa de J. Mario en Twitter dijo que básicamente no tiene muerte cerebral como algunos decían y pidió comedidamente por sus hijos no especular sobre su estado de salud luego oraciones para su pronta recuperación también agradecido los mensajes de la gente pero bueno no sé se espera algún parte médico en próximas horas nosotros seguimos a la espera de un parte médico en las próximas horas la información que tenemos por ahora sigue siendo muy poca los médicos dicen que aún no cuentan con la autorización de las familias de J. Mario para poder emitir un parte médico que sea público ante los medios y ante la comunidad en general un parte médico que la gente realmente está esperando porque J. Mario es una figura muy querida por todos los colombianos y por supuesto la televisión colombiana los actores de la televisión gente que lo ha acompañado incluso Laura Acuña dicen en redes que ya está en Cartagena para acompañarlo pero Laura Acuña lo acompañó en este programa matutino de RCN televisión durante muchos años y lo está acompañando en Cartagena por su estado de salud entonces pues un poco está la mira ya Julián exacto nosotros seguimos pendientes Carlos Calero también otro presentador que compartió con él se encuentra en Cartagena acompañando a los familiares y seguimos atentos a la espera del parte médico que nos diga oficialmente qué es lo que está pasando bueno Julián vamos a esperar a ver qué dice el parte médico oficial vamos a especular y pues toda la información en el tiempo punto com muchas gracias Julián y hasta aquí otro episodio de al cierre los invitamos mañana en la tarde con más análisis y con más información muchas gracias escucha otros podcast de el tiempo ingresando a www.eltiempo.com slash podcast que nos vemos en el próximo y Gracias por ver el video.